Es más dolorosa esa operación, ¿no? Se la subieron para arriba. Se la volvieron a acomodar. Y eso debe de ser un dolor, porque imagínense que está descomodado, eso yo me imagino, y luego acomodarse. ¿Qué? Cuando uno se cae a confundir y la matriz busca su lugar. Así decían. Yo ya no lo miraba a él, yo me quedé. No sé si alucinando estaba, pero decía, David, se murió un señor allá de jabalí, y me decían, no, no, no. Así. Yo me voy a ir adentro. Mi mamá me decía, y sí, yo lo vi que estaba agonizando, decía. ¿Por qué yo lo vi? Y yo le decía, y yo le decía, no hable, le decía. Vaya. Ahorita ya está bonita del cuerpo, y otra vez está como la... Y yo ese día, yo me asusté, y yo, ¿qué está pasando? Me decía, mamá, yo sé, ¿ven ayer a la que la valla despedida? Yo sentía que es que es así. Que ya me caía, yo sentía, guau. Ya no quería nada. Ya no, ya no quería nada. Ya no, ya no quería nada. Un ratito también hay acostado, sí. Ay, sí, sí, es un señor muy bueno. Sí, yo única que estoy espalzando. Bueno. También está mal. Yo todo el día pasé, tío. Ay, sí. Y yo como ayer pasé chateando en la casa. Uy, de todas las cinturas también. Todos andan chateando. Pero yo toda dolorida por andar haciendo oficio. Todos andan muy ayudados. Ahorita andamos muy ayudados y ahorita vamos para Tiquizate. Ay, yo, a ver. Ajá. Y a mí me da pena salir mucho así fuerte el sol porque a veces... A veces se calientan las llantas y destallan y por el calor del sol. Creo que usted ya sabía lo que le había pasado a Giovanni antes de la operación. Ajá, un día antes. ¿Un día antes fue Iván o no? Ajá. No, no, no le cortaron todo. Los tiene cabales. ¿Tambalí? Sí, ahorita solo este le van a hacer estiruquillo. Ajá. Lo necesario. Los tres. Pero los va a poder utilizar. Sí, los va a poder menear con la operación ya. Los va a empezar a menear él. Pero necesitan meterle en estos gonsecitos, ¿ves? Ajá. Que están aquí. Necesitan meterle unos clavitos bien finitos, dijo el doctor, que le van a poner aquí. Pero bien, primeramente Dios va a volver otra vez a su normalidad. Primeramente Dios. Y así como es el, rapidito va a querer volver a trabajar. Ah, esa es la pena que me da a mí, que él luego quiere agarrar así. Agarrar a viadas. Pero gracias a Dios va a que Dios puso médico. Sí. Ahí está, mira. Aquí le mandaron un... Ay, gracias. Ah, súper. Esquito de jamás. ¿Cómo cuidan a mi mamá aquí? Ay, Dios, pura princesa la tiene aquí. Ay, ay. Lo único que cuando se vaya para allá arriba le va a quedar lejos a que la vayan a ver. Ah, sí, sí. Ay, no comen a la ensalada. Ay, qué rica la ensalada. Y aquí le mandaron eso. Ay, gracias. A comerla ellos. Ay, ¿qué es eso? Cuidado, se mira que es caldoso. Ya tiene. Ya hagaso bastante. Caldito, mire. De aquí, lady. De hierba. De hierba. Y viene otro. Y el tercero. Sí, el tercero. Ese es el... Es el postre. El postre. Miren, miren. Adivina qué es. Pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Ensalada. Ya viene. Y le voy a decir... Toma. Ay, no me muerco nada más. No, no. O sea, cada vez parece de hambre. Parece mucha hambre. Y aquí viene otro. El limón, que no paga. A ver. Qué rico. Un delicioso limón. Y aquí una pastita de pollo para michael. Ay, para michael. ¿Se acuerdan de michael? Ajá. Es francesa. Y una vez le mandaron el francesa y la pasta. Ajá. Ahora voy a ver aquí. Ay, un delicioso jugo. Ah, qué delicioso. ¿Ves? Ay, son sorrasco. Ajá. Están sorrasco. No, siéntate, no tengas penas. Yo también. Ya vengo, estás. Gracias, Mari. Esto se lo mandó a Ronelis. Ajá, esto es Ronelis. Ajá, los jugos, doña Juana. Yo traje sus jugos porque... Ella me dice cuando tengo hambre o algo así. Ajá, un jugo, ¿no? Lo bueno es que Elida tiene sus refrieses y le mantienen de todo, un poquito. De todo, vale. Ahí está solo ganas. Ahí tengo mis frutas. Cuando me llaman un poquito, déjame mirar. Mariela, ¿qué es mi boca? Como princesa. Voy a tener que poner a mi refries en una cocina. Sí. En verdad que sí le... Sí, voy a comprar una de mis refrieses. Grande. Sí, de veras, Seba, y usted no tiene refrieses. Yo no tengo refrieses. Yo tiene una chiquitita, pero en su cuarto. Yo a tiempo he tenido dedos de la eva y no he visto. Una chiquitillita. Pero no nos alcanza, no nos caen las cosas. Eso sí está cayendo. Aunque uno solo le mete a vapor, pero... Una chiquitita. Pero aunque sea una chiquitita, como la abuela, voy a comprar una. Sí, sirve. Sí, sirve. Ahí voy a trabajar más. Mari, horas extras ahí. Échale más ganas. Horas extras. Sí. Y todo quiere un esfuerzo. Quiere un esfuerzo. Todo. Lo vamos a esforzar para comprarlo. David dice que se va a esforzar más. Ajá. Quiere ganar más, dice. Sí. Le voy a decir al patrón que no me... Le voy a decir al patrón que no me... ¿Ya? Ya. Qué bueno. Tendría que reportarse con más gasto. Ajá. Ajá. Ah, sí, el aumento que me dio la primera. ¿En la segunda semana le aumentó? Ajá, qué bueno. Como todos sacaron así. Ni se siente usted que es lo que lo gasta uno. Eso es lo que dicen. Uno gana lo mismo y la cosa se va poniendo acá. Ajá. Gracias a Dios. Gracias a Dios y a las personas que la quieren a doña Eva. Gracias a las personas. Gracias a Elia también que la tiene aquí. Ajá. Que no la quieren dejar ir para acá, ¿sabes? No. No, ahorita me decidí a dejar mis patojos a Don Filo, a los pollos. Mi papá todas las noches viene, mamá. Sí. Pero no, yo me tengo que cuidar, mamá. Sí. Es importante que usted se cuide porque... Ahora ni pregunto por sus pollos. No. Ah, bien. Es que viene fue cuando se fue. Ya no hay ni una gallina. Ay, ni una gallina. Cuando mi mamá se fue. Cuando mi mamá se fue, mis pollos que corría para allá, corría para acá. Antes de irme yo les di comida y yo cerré mis pollos. Pero no se preocupe que hasta la Sofía les da comida. Aquí Sofía me dejaste comida, ¿sí? Es que yo con la granja. ¿Cuánto semana me llevo aquí, Doñel? Ay, ya llevo... Como dos. Dos semanas. Dos semanas, ¿sí? Pero bendito a Dios, pero mire que se ha visto el cambio. Y gracias a Rosemary también, a Elida, a la señora Aura también. A Aura. A Elba también. Ajá, me ha ayudado. Sí, muchas gracias a mis cuñadas, ¿verdad? Que le tienen mucho aprecio. Sí. Muchos se preguntaban, entonces Elida no es hija. No es hija de Doña Eva, no, no es hija. No es hija. Doña Eva solo tiene dos hijos. Dos hijos. O sea que los demás son del primer matrimonio de Don Pila, ¿verdad? Que esos son como ocho o nueve. Y... Son bastantes. Lo que pasa que... Y Doña Eva tuvo suerte porque se casó ya grande de edad y solo tuvo dos hijos. Si no hubieran tenido la docena también. Y no, 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 yo me dio eso porque yo no planifique, yo no supe que era tragarme una pastilla. Y yo le hice nada. Nada, nada. No, porque de 38 me dijo que había tenido a la vida. ¿De 37? 37. A los 38 lo tuvo. Ajá. Y a los casi 40 tuvo a la milla. ¿Cómo 45? Ajá. Ya estaba, era la última. La milla fue a la última. La última. Ajá. Ay Dios, cuando no hacieron la milla. No, y... Y que eso mi hermano se retiró luego. Llegué a 50 y me la he reído. Llegué a 50. Y mire cómo es la vida, cómo es la vida, doña Eva, que... David no iba a tener a otra nena. No. Era otro nene que iba a dormir. Ajá. Porque Eva tuvo un subebé. ¿Quién fue? O el juega era de la matriz. ¿Quién fue? Eh... ¿Quién fue primero? Yo. Ajá. David fue el primerito. Luego vino el segundo. El segundo era un barroga. Era un barrocito. Yo lo mire. Ah, David era su hermanito. Sí, pelear a mamá. Ajá. No. Dios me guarde con Dios. Si la misa me pega, yo ahora lo otro. Ajá, David. ¿Te pega la misa? Y es que la misa es la más pequeña. Ajá, le pega. Pero de carácter fuerte. Ajá. La misa es carácter fuerte. Él no. Él no. La bien más, sí. Es que él está mamó chiche. Ajá. La misa mamó chiche. Ajá. Esta es la diferencia. Esa es la diferencia de que ella tiene naturaleza de la mamá. En cambio él no. Todavía no soy su hijo. Ajá. Es hijo mío. Él no es. 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 No es su mamá. No es su mamá. No es su mamá. Ella se lo echaba tonto cuando estaba chiquito. Ay, Dios. Sí, era bien chiquitillo. Así a mí me tocaba cuidarlo. No, esa es, esa es doña David. Aquí estamos descubriendo este teto de mierda. Todo de David. En cambio, la misa se iba mucho chico con ella, aunque sea una teta, pero no. Y ella no se iba a comer. No, ella casi no. No. Cambia David, sí, todos los teto. Ella era su mamita, su mamita y su mamá. Mi mamita no, mi mamita decía. Y cuando pasaron, paren, les di a los camiones para pasar acá. Y viera que también él sufrió mucho peligro, va Eva, que se iba a matar desde muy chiquitillo. El gran barranco se iba pum. De seis meses en el barranco. Sí, daba vueltegato en araña, se caía. Y de seis meses, ¿sabes cómo se hundió? Y dio vuelta. En el manjón. La Eva pegaba gritos y decía, se murió mi bebé, decía. Y ahí iba mi bebé a recorrer a la dame. Y ya grande me fui ahí también, para atrás. Es que yo tenía eso de hacerme para atrás con las sillas y me agarraba con las piezas en la mesa. Aquí tiene un raspón que él también, porque andaba jugando escondite. Como antes no había teléfono, no había nada. Los niños jugaban escondite. Sí. Y Chiricuarto decían. Chiricuarto. Chiricuarto. Ajá. Pero sí, todo queda en un gran recuerdo, una historia. Digo, sí. Entonces, ella estaba pequeñita. Y yo estaba pequeñita. Se querían como hermanitos. Ajá. Sí, si la Corina es tan grande de edad, tiene 27. Ajá. Ayer. Sí. ¡Ay! ¡Es cumpleaños! ¡Ay! ¡Es cumpleaños! ¡Gracias! Que Dios te dé muchísimos años. ¡Gracias! Hasta hoy. ¡Ay! ¡Es cumpleaños! ¡Es cumpleaños! ¡Ay! ¡Gracias! Ahí cocía su sopa de arroz y su gran olla. ¡Ay! Sí cocimos. Esa fue su gran bendición. Ayer ni tuve tiempo. Ayer sí. Hice mi arroz y mi frijol. Dale su pedacito de melón. Vale. Mi mamá dice que les va a compartir melón. ¡Ah! Va a compartir melón. ¡Ay! ¡Flatitos! Así es. ¡Mire! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Es cumpleaños! ¡Es cumpleaños! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Es cumpleaños! Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y con doña Emma. ¡Gracias! Y nos vemos ahí en los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!